Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Este es el reporte COVID de las autoridades de salud de Barranca Bermeja correspondiente el pasado sábado 2 de octubre. Por sexto día consecutivo no hay reporte de personas fallecidas por causa de la pandemia. Además, seis personas se han recuperado de la enfermedad en este distrito. Tres fueron los nuevos casos positivos en la fecha conocidos en Barranca Bermeja y notificados a dos mujeres y un hombre. En total en el distrito son 82 los casos activos, de ellos nueve en unidades de cuidados intensivos, dos hospitalizados y 71 personas se recuperan en casa. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.